¡Ya arranque este gozo grande partido aquí, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina! ¡Vibre el estadio, el canto de la hinchada! ¡Damos inicio al partido! ¡Vale, Buenos Aires, con todo! ¡Esto puede reducir la diferencia! ¡Vale! ¡Vale, Buenos Aires, con todo! ¡Vale, Buenos Aires, con todo! ¡Vale, Buenos Aires, con todo! ¡Cuidado la verdadera mainra de la hinchada! ¡Vale, duro, duro! ¡Vale, duro! ¡Vale, das mal! ¡Vale, en día! ¡Vale, duro! ¡No, no, no, no! ¡Vale, David! ¡Sigue los atragos gracias a esa salvada magistral! ¡Primer gol del partido! ¡Esto anuncia un partido vivante! ¡Arranca el fútbol! ¡Luna a cero! ¡Close it down! ¡Con la posesión! ¡Ya! 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 ¡Especha! ¡Qué capaz de cambiar el gol! ¡Qué capaz de matar el gol! ¡Se mató el alquero! ¡Sanle! ¡Sanle! ¡Fuego allá! ¡Sanle! ¡Quedan 60 segundos para descanso! ¡Páltalo al área! ¡Puede llegado por aquí! ¡Es la que nos salga el equipo! ¡Mira la larga! ¡Mira la larga! ¡Mira la larga! ¡Trek back! ¡Adiós! ¡Sanle! Quedan 30 segundos para el medio tiempo Se ataca todo el carclero Queda con la mano De nuevo con la posesión Últimos 10 segundos Para el descanso 5, 4, 3, 2, 1 Termina el primer tiempo y el resultado es 1-0 Ya volvemos Con este toque comenzamos nuevamente ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Puede llegar a la rutina! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Para todo lo quiero! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué parada! ¡No! 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 Con este toque arrancamos nuevamente ¡No! 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 Vamos al partido 2-1. 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 Vamos al partido 2-1.